En 1984 Michael Knight, joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los débiles, los indefensos, en un mundo de criminales que operan al margen de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Fantán, канал! ¡Gracias! ¡Fantán, am gallon! ¡Gracias! La bella de un taxi cuando se acercó Su volante matrícula de páginos Quería conocer a la clase de París El que me espera en Belén Con el de esos ríos Aquella casa La tía que está aquí Que olía cuadra Estaba en Belén Y la cosa cambiaba Mi sol no me esperaba El príncipe de chava Lucas, me he dejado So, so, so 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 Ahora sí, muy buenas aquí Testa l'encana So, so So, so So, so